El presidente del Consejo Municipal de San Gil, Jimmy García Díaz, día conoce las causas por las cuales suspendió la sesión del pasado lunes, cuando se instalaban las cuartas sesiones ordinarias del año. La elección de la nueva mesa directiva de la corporación que se incluyó en el orden del día, se convirtió en el florero allorente de las discusiones venideras. Decirles que los que acabaron la sesión fueron ellos, lo fui yo, fueron ellos por el desorden que crearon, crearon una mala atmósfera, complicaron, estaban confabulados. Entre los dos concejales, Fabián y Camilo Villar, para que fuese posible para ellos que Fabián fuera el presidente a toda costa. Entonces, no era que yo quisiera acabar la sesión, ellos crearon esa atmósfera, golpearon los pupitres, maltrataron a los mismos concejales, los amenazaron, diciendo que les iban a demandar a todos en la Procuraduría. ¿Hay garantías para esta sesión con ustedes? Invocando reglamento interno del Consejo, según García Díaz, determinó terminar con una controversia que lo tenía contra las cuerdas. Pues mientras unos concejales alegaban porque continuara la sesión, otros querían que se postergara. En medio de ese rifirrafe, optó por lo último. El residente acabó la sesión porque se le dio la gana. Esas son explicaciones de ellos que no tienen fundamento, la verdad no tienen fundamento y salen a criticar solamente. Yo lo que hice fue optar y ampararme en el acuerdo 004 del 2020, del 5 de marzo del 2020, donde aquí me dice y me faculta, inclusive para también decirles que podía aplazar esta elección a los tres días. Y aquí lo dice, le voy a leer específicamente, ustedes lo están viendo. Esta es la facultad del presidente del Consejo. Parágrafo primero, cuando se trate de elección de funcionarios de la mesa directiva o comisiones permanentes, la citación se hará con tres días de anticipación. Eso está muy claro. En torno a las facultades que tuvo para aplazar la sesión para el próximo viernes y así bajarle el tono al debate a rimbombante que se vivía, el concejal señaló. La realidad fue que ellos mismos crearon esa imagen, crearon ese bochornoso acto y yo tuve que optar por cumplir parte de las facultades que me da el Consejo para poder ya no acabarlo solamente porque era postergar, como lo dice, se postergué la sesión para el próximo viernes 5 a las 8 am y eso lo dije en el momento de la sesión. Sobre la posibilidad de realizar las sesiones presencialmente, no a través de la alternancia, como se llevan a cabo actualmente, el concejal Jimmy García indicó que teniendo en cuenta la resolución número 20 del 2 de septiembre del 2021 y por directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, dichas sesiones se mantendrán bajo esa modalidad hasta el 30 de noviembre.